Gracias. 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 ¿Sabías que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y NEGI publicó que en el año 2020 se registraron aproximadamente 92.000 divorcios, 42% menos que los registrados en 2019. Más de 8.000 fueron resueltos por la vía administrativa y 84.000 por un proceso judicial. El decremento de estas cifras se debe a la presencia de la pandemia de COVID-19. Las entidades que registraron más divorcios fueron Aguascalientes con 30.000, Coahuila con 28.000 y Campeche con 23.000. Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron en el divorcio encauzado, con 66.2%, seguido por el mutuo conocimiento con 32.4%. En México, las mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres. La edad promedio de ellas es de 39 años y en el caso de los hombres es de 41 años de edad. Amigos, habrán escuchado que ya el número de divorcios que se suscitaron en años posteriores. 2020. 2020. 92.000. 90 y son bastantes, pero hay que rescatar otro dato. Son 8.000 en la vía administrativa y 84.000 en la vía judicial. Sí, se hace más por la vía judicial. ¿Por qué? Vamos a decirlo en derecho y más claro. Existen dos clases de divorcios, uno en la vía administrativa y otro que es a través de la vía judicial. La vía administrativa se tramita ante el juez del registro civil, mientras que el divorcio judicial, como su nombre lo indica, es a través de un juez de lo familiar que pertenece al poder judicial, puede ser de la Ciudad de México o de algún otro estado o entidad de la república. Sí quisiera aclarar, Víctor, que el divorcio en vía administrativa, si bien es cierto como tú lo comentas, que se tramita a través del juez del registro civil, debe de ser a través del juez del registro civil donde se casaron los constrayentes. Para efectos del divorcio administrativo tendrían que concurrir de nueva cuenta a esa oficina donde se casaron y a su vez adquirir el formato para llevar a cabo el trámite administrativo. Ahora, hay que también mencionar, porque es muy importante, que no en todos los divorcios procede el divorcio administrativo. Claro. Solo cuando procede. Así es. Cuando no tienen hijos, cuando no está embarazada en el momento del divorcio, cuando ya se haya liquidado la sociedad. En caso de que se hayan casado bajo ese régimen. Exacto. Bajo el régimen de sociedad conyugal. Insisto, para efectos de la sociedad conyugal pueden escuchar nuestro programa anterior, pero prácticamente y en resumen, es un régimen patrimonial, solo hay dos tipos de regímenes patrimoniales en el matrimonio. Sociedad conyugal y separación de bienes. La sociedad conyugal es cuando después de contraído el matrimonio los bienes van a ser de ambos y en la separación, como su nombre lo indica, no va a ser así. Así es. Entonces, para efectos del resumen, el divorcio administrativo procede únicamente cuando no hay hijos durante el matrimonio o habiéndolos, ya son mayores de edad y no necesitan alimentos. Exacto. Cuando está liquidada la sociedad. Cuando está liquidada la sociedad conyugal y cuando es por mutuo consentimiento y no existe ningún tipo de controversia. Exacto. Ahora bien, vamos a entrar al divorcio judicial. Licenciado, entrábamos en el debate, ahora sí es oportuno, respecto del divorcio en la vía judicial. ¿Cuántos tipos de divorcios podemos encontrar? Dentro de la vía judicial, como bien lo manifestaste hace rato, se tiene que tramitar ante un juez de lo familiar y obviamente existe el divorcio necesario y el divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio necesario en algunas entidades de la República Mexicana marcan causales. Esas causales son las que nos van dando la pauta para que pueda proceder la disolución del vínculo matrimonial o a su vez el mutuo consentimiento. En nuestra Ciudad de México ya se llama divorcio encausado, que no es, se tramita sin causa, ¿no? Hasta aquí voy a hacer una pausa. Hay tres tipos de divorcios como ya lo menciona el licenciado, el divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio necesario y el divorcio incausado, ¿qué quiere decir esto? Sin expresión de causa. Ahora, debemos decir que en la República Mexicana no todas las entidades federales o estados tienen autorizado el divorcio incausado o sin expresión de causa, solo lo tenemos que estar regulado, el divorcio incausado en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, Coahuila y... ¿El Estado de México ya lo mencionaron? Sí, Coahuila y Morelos. Morelos. Únicamente son esos estados los que tienen regulado o te dan la posibilidad de que le solicites al juez de lo familiar el... La disolución del vínculo. La disolución del vínculo sin manifestarle o expresarle por qué. Una causa específica. Con la mera voluntad de uno de los contrayentes es necesario para disolver el vínculo. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros estados en donde sí tienes que justificar al juez por qué es que te quieres divorciar? ¿Cuáles son estas razones? Definitivamente, siendo el matrimonio una institución del Estado, es decir, encaminada a la protección de la familia, no va a permitir en estas entidades de la República que te divorcies por cualquier causa. Te van a permitir el divorcio solo por las causas que el propio Código Civil de tu entidad así lo regule. Ahora bien, por mencionar algunas y de forma general, el Código Civil de la Federación, entiéndase de todo el país, tiene reguladas 20 causales que te van a permitir el divorcio. Por decir algunos ejemplos, el Código 67 del Código Civil de la Federación. El Código 67 establece que una es el adulterio. Así es. Tenemos también el hecho de que una mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo, digamos que concebido antes de la celebración de este. Hace vicia los malos tratos. Violencia familiar. La pretensión de un cónyuge a prostituir a su esposa o al revés, la de esposa a prostituir a su esposo. Así que si te mandaron a que vendieras medias… Vende las completas. Pues ya tienes una causal para el divorcio. Otra de las causales podrá ser el hecho de que padezcas de una enfermedad incurable. Grave. Puede ser también el alcoholismo, la idiotez… El alcoholismo, sí. El ámbito del juego. Así es, la ludopatía. La drogadicción. La drogadicción. No eso pudiese ser. Así que pues digamos que si vives en alguno de los estados donde no se permite el divorcio sin excepción de causa y pues a lo mejor eres… Y también es importante, perdón por interrumpirte. Adelante. Una de las causales es el mutuo consentimiento. Si los dos están de acuerdo, aunque no haya… Así es. En las anteriores. Por supuesto. También es importante decir que otra de las causales era de lo que comentábamos cuando hablábamos de la sociedad conyugal. La dilapidación de los bienes, en este caso si están casados por sociedad conyugal, hablábamos del fraude a la sociedad conyugal, ¿no? Rapidísimo, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor te casaste por sociedad conyugal y vendiste un inmueble o un bien mueble sin el consentimiento de tu cónyuge, eso ya podría ser motivo para el divorcio, ¿no? La separación también de uno de los cónyuges por más de seis meses del domicilio cónyugano. Justificadamente. Cuando vas a comprar cigarros y ahorita vienes y… Y te vas por 18 años, ¿no? Regresamos que ya se te acabaron. No, hombre, aquí es importante aclarar, es una justificación para que proceda la solitud del matrimonio, pero el solo hecho de que te hayas separado seis meses del domicilio no hace por antonomasia que ya estés divorciado, se debe de hacer el trámite judicial. Sí, sin duda hay que tramitarlo. Claro, pero es una causal que… Es una causal la separación, la simple separación por más de seis meses, ¿no? Injustificadamente. Injustificadamente. Es decir, si tienes, si tienes, o te encuentras en una hipótesis donde la pareja se va por seis meses del domicilio sin una justificante, es decir, no fue a la guerra ni… Al trabajar a otro estado, otro país. No fue a trabajar a otro estado, claro. Entonces ya tienes una causal para que le solicites al juez que te divorcie, insistiendo en que no todos los estados de la República Mexicana, o no en todos los estados de la República Mexicana… Se necesitan las causales. Se necesitan las causales. Ya también existe el divorcio… Incausado. Incausado o sin expresión de causa. Quédate aquí en Derecho y Más Claro porque te vamos a explicar en qué consiste este. En un momento más, continuamos con Derecho y Más Claro. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro teléfono en cabina 55 84 11 40 85. Y para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, visita nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro. Nos encontramos en medio de una pandemia de un virus llamado COVID-19, por eso te pedimos que adoptes las siguientes medidas de prevención. Mantén tus manos limpias. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. En caso de no contar con ello, usa desinfectante para manos a base de alcohol a un 70%. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con la parte interior de tu codo o utiliza un pañuelo. Limpia o desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Práctica la sana distancia, al menos de un metro. Pero lo más importante, quédate en casa. Promuete él, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19. Seguimos con su programa Derecho y Más Claro. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro teléfono en cabina 55 84 11 40 85. Y para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, visita nuestra página de Facebook. Derecho y Más Claro. Amigos, todos sean nuevamente bienvenidos a su programa favorito Derecho y Más Claro. Estamos platicando sobre el divorcio. Ya expusimos algunas causales que existen en algunos estados de la República, particularmente las tomamos del Código Civil de la Federación. Y estas causales habrá que cumplirlas para que proceda tu trámite o solicitud. Insistiendo en que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que puede ser solicitada por una, uno o ambos cónyuges. Licenciado, previo a que entremos en materia respecto al divorcio incausado, o también denominado en la Ciudad de México por lo menos, divorcio exprés o divorcio sin... Mal llamado divorcio exprés. O divorcio sin expresión de causa. Es importante señalar que desde el 2008 así está permitido en la Ciudad de México. Realmente, aunque ya mencionamos cuáles son los estados de la República que lo tienen permitido, son la minoría. ¿Por qué se da esto? Sí, efectivamente, en el Código Civil de la Federación, que a su vez replican varias entidades federativas, por lo general se marcan 18, 19 causales que se deben de dar como supuestos para poder pedir el divorcio de manera necesaria. Esas causales, como ya dijimos algunas de ellas, pues obviamente que se daban como una condición esencial para la disolución del divorcio porque se entiende que el matrimonio es una institución que fortalece a la sociedad, digamos que es la célula base de la sociedad y del estado del matrimonio. Entonces, para que se dé esa disolución, pues se tendrían que cumplir ciertos requisitos y esos requisitos se tenían que probar y se tienen que probar en algunos de los estados. En nuestra Ciudad de México, sí, verdaderamente es un logro que desde el 2008 ya se hable de un divorcio encausado, porque verdaderamente para quien tiene que sufrir o ser víctima de la sevicia, de los malos tratos o de acusaciones dolosas de un cónyuge a otro, de la lapidación de sus bienes en general, tenía que probarlo plenamente para que se dé esa disolución del divorcio. Todo este cúmulo probatorio, entiendo, Edgar, que hace que los juicios sean bastante largos. Y tortuosos y costosos tanto para el Poder Judicial como para las partes y desgastante tanto psicológicamente. Al grado que ya mientras va el trámite muchos ya piensan mejor, se replantean mejor en volverse a contentar por pedir la separación de cuerpos, cada quien vivir en un domicilio diverso. Sí, también está establecido en el código que si no te quieres separar, puedes... No te quieres divorciar. Divorciar, puedes hacer la separación de cohabitar con el otro cónyuge. De domicilios. Y es decir, por decir, en algunas excepciones, vamos a hablar de la acusación calumniosa de un cónyuge a otro, ¿no? Vamos a decir que un marido a su esposa la difame diciéndole que ha sido adúltera, que ha tenido un sinnúmero de parejas, que ha tenido una serie de cuestiones de manera dolosa, ¿no? Y que no las pruebe. No les dan el divorcio. Pero en este caso, la cónyuge, la cónyuge por esa simple acusación puede pedir la separación ya incausado, ¿no? Es decir, no puedo vivir con alguien sin la expresión de causa. Ahora... Son excepciones que datan de esas legislaciones, ¿no? Así es. Bien, bueno, habiendo explicado más o menos lo que es la diferencia entre el divorcio necesario o con causales, vamos a incorporar, vamos a entrar en materia un poco respecto al divorcio incausado. Vamos a tomar para ello la legislación civil para la Ciudad de México, puesto que es la primigia respecto en abordar el tema. Así que cuéntanos un poco, Edgar, ¿qué se necesita para tramitar el divorcio incausado? Claro. Nos establece la ley que el cónyuge que unilateralmente decida presentar la solicitud de divorcio, tiene que presentar la solicitud de divorcio, más un convenio de divorcio para el otro cónyuge. Ok. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Es decir, el divorcio incausado es o empieza con una solicitud a un juez de lo familiar, donde le vas a exponer simplemente al juez, que ya no es tu voluntad, seguir unido o unida en matrimonio con tu cónyuge. Nada más eso. Así es. Ahora, acompañada a esta solicitud, debes de exhibir un convenio. ¿Qué tiene que llevar este convenio? Claro, el convenio se divide en seis partes. La primera parte va a versar sobre la guarda y custodia si hubiese hijos menores de edad. O incapaces. O incapaces. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo hijos, mi primera cláusula tiene que estrictamente estipular. ¿Quién de los dos cónyuges va a ser el que se va a quedar con la guarda y custodia de los menores o incapaces? Que es el responsable y con quien va a habitar el menor de edad. Ok. También respecto de los alimentos se tiene que, posteriormente… Lo que pasa es que estamos platicando por fracciones conforme lo estipula el artículo 267 del Código Civil. Entonces, primero es la guarda y custodia. La segunda es el régimen de visitas del cónyuge que no tenga la guarda y custodia del menor, cómo lo va a visitar, cómo lo va a ver. Ahí es donde se establecen los términos que el padre que no viva con ellos podrá convivir con sus hijos. Es decir, derecho y más claro, uno, mamá o papá, se va a quedar con Luisito o con Pepito. Esa es la fracción primera. Ya decidimos que fuera la mamá. La fracción segunda, habiendo establecido que la mamá se va a quedar con Luisito, entonces ahora sí, dime cómo el papá va a convivir con él. ¿Qué días? ¿Cada 15 días? ¿O cada 8 días? Que la ley establece que cuando los hijos son menores de 12 años serán con la madre, a menos de que la madre ejerza violencia familiar contra el menor o algún vicio que tenga. Ese artículo que estás citando, Edgar, es maravilloso y sería muy bueno que lo escucharan realmente algunas personas que aseguran que no existe la equidad de género y verdaderamente tal vez sí no existe, pero aquí particularmente es totalmente en perjuicio de los hombres, porque el artículo en sí mismo establece que si los niños son menores de 12 años deben de estar con la mamá, a menos que ella sea la generadora de vicio. A los cuidados de la madre. Es decir que la propia ley está presumiendo que si eres papá de un menor de 12 años no tienes la capacidad para que esté a tu resguardo el niño, lo que a mí me parece que es un este… Incluso la jurisprudencia ha fortalecido ese criterio que establece el artículo, respecto que, bueno, menciona que las mamás tienen, como lo dijiste bien, mejor capacidad. Están más aptas para poder cuidar a los menores, ¿no? Es un tema bien interesante. Se han venido regulando algunos criterios. Y también hay que decir que también hay papás que tienen la… La capacidad. Y no, y tienen la custodia, la han podido obtener, obviamente a través de… Así lo hemos logrado en consultores y procuradores jurídicos, por supuesto. Los menores, pero sí, sí se puede. No, y también muchas veces hay que decirlo, hay papás que incluso ellos mismos se reconocen… Incapaces. Con menor capacidad en comparación con su cónyuge para tener a… El cuidado de los menores. Es como un tema social, ¿no? Pero hay otros que no y la propia ley ya te pone, te marca un límite, ¿no? Cosa que pues es contradictoria conforme todo este tema de equidad de género que se busca. Y que ya será materia de… Tendremos un programa. De nuestro programa siguiente. Motivo de custodia. Donde hablemos de guarda y custodia. Así que si estás interesado particularmente en la guarda y custodia, por favor, sintonizanos el próximo miércoles en Derecho y Más Claro. Pero bueno, la fracción segunda entonces que damos, que es Derecho de Visitas y Convivencia. El régimen de visitas y convivencia. La fracción tercera, como ya lo abordó el licenciado, implica los alimentos. Entendidos esto no nada más como la comida. Los alimentos que implican casa. Vestido. Vestido. Sustento. Educación. Educación, así es. Salud. Salud, esparcimiento. Por supuesto también comida. Todo esto son los alimentos. Los alimentos, ¿quién los debe de proporcionar? Los padres. El que no tenga la guarda y custodia. El que no tenga la guarda y custodia o también lo puede hacer, si yo tengo la guarda y custodia de mis hijos, puedo proporcionarlo o por el solo hecho de que estén conmigo los niños, se entiende que estoy aportando a mi obligación. El acreedor está en tu domicilio. Con el cuidado, ¿no? Aunque bueno, dentro de los alimentos es la obligación, tanto del padre como la madre. A eso voy. Para contribuir. La obligación, ojo, es de ambos, ¿eh? Claro. Es de ambos. Sí. En caso, por supuesto, de menores de edad. Ahora, respecto del divorcio, que es en lo que estamos, incluso existen matrimonios en donde los cónyuges tienen la obligación, aún después de separados, y por cierto tiempo y bajo ciertas condiciones, de proporcionarse de forma recíproca alimentos. Los alimentos. En forma proporcional, equitativa y de acuerdo a las condiciones de quien debe darlos y quien deba recibirlos, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir esto? Nos establece el código que los alimentos se deben de dar en base a las necesidades del acreedor. De quien deba darlos y de quién. Y las posibilidades del que deba pagarlos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú necesitas una cierta cantidad para poder sobrevivir, por decirte un número, diez mil pesos, el papá, en proporción también a sus posibilidades. Sí, si no gana los diez mil pesos, aunque tú los necesites, no te los puede dar. Así es. Aquí también hay que tomar la máxima jurídica o el principio general de derecho de que a lo imposible nadie está obligado, ¿no? Aunque sí es importantísimo, importantísimo señalar que en el convenio de divorcio se procura que estén estipulados los alimentos porque esta figura jurídica es de orden público y de interés social. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a procurar por todos los medios posibles que nadie carezca de una satisfacción alimentaria, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tenemos respecto a la fracción cuarta del artículo 267? Nos habla del cónyuge que va a quedar con el domicilio conyugal, que es donde establecieron los dos cónyuges. ¿El domicilio? El domicilio. El domicilio conyugal y menaje. ¿Qué es el menaje, licenciado? El menaje deriva de una palabra francesa que se llama menage y obviamente son los muebles, los enseres de casa y pues ahora sí que las televisiones, la plancha, la lavadora, la licuadora. Hay que hacer la aclaración que si tú no te mueves, como el caso de mi buen amigo Edgar en su casa, no eres tú un mueble, los muebles es la tele, las sillas y otras cuestiones. Los muebles que se pueden mover, ¿no? Los movibles, ¿no? Por su simple naturaleza, ¿no? En seres. Ahora, aquí sí quiero hacer la aclaración. Muchas personas nos preguntan, oye, respecto del domicilio conyugal, ¿quién tiene más derecho o en comparación con otro? Entonces, aquí hay que señalar, bueno, esto es una propuesta de convenio, uno va a sugerir, yo te sugiero que si a lo mejor tú te vas a quedar con los niños, tú te quedes en el domicilio. Pero lo que siempre pasa, o pasa, por sobre todo es muy común en México, que se te ocurre construir en el terreno de tus suegros y dicen, no, pues es que construyo con mi dinero y demás. Pues sí, pero aquí el domicilio conyugal no va a ser materia de una elección ni tuya ni de tu cónyuge, porque el propietario del terreno en donde construiste sería el suegro. Es el suegro o tu suegra. Digamos que ahí ni siquiera se pudiese hablar propiamente de un domicilio conyugal, o sea, solo de uso y habitación. Así es, es como si estuvieras rentando ahora igual y qué bueno que lo toques. Si un matrimonio está rentando un departamento o una casa y a la hora de proponer un convenio, oye, pues es que tú te quedas o se queda este otro, pues no, aquí obviamente se va a respetar el contrato del arrendamiento y si del arrendador, entiéndase, la persona que te está rentando el inmueble, ya no te quiere rentar, pues entonces ninguno de los dos se lo queda, ¿no? Así es. Así que… Por eso sí es importante que se haga el convenio respecto de la vivienda y también en este caso, si se va a rentar, bueno, pues, ¿a quién va a aportar la renta o cómo se va a pagar, no? En caso de que se continúe con el uso y la habitación. Es parte de los alimentos. Así es. La fracción quinta, Edgar, ¿qué nos establece? La liquidación de la sociedad. Liquidación, ojo, de la sociedad conyugal. Si tú contraes matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, entonces la fracción quinta no te aplica. La sexta. Para ello está la sexta, que es separación… De bienes. De bienes. Respecto a la liquidación, ya insisto, también lo platicaremos en su momento, pero si es de rescatar para efectos de que comprendamos el matrimonio, que, pues bueno, este dos tipos de régimen patrimonial lo vamos a tener, o lo podemos tener más claro si escuchas nuestro programa anterior respecto al matrimonio. Y a continuación vamos a manifestar algunos datos que pueden ser de su interés. Claro. Adelante. Esto es Audiencia Pública. ¿En qué situación considera usted que una pareja debe de divorciarse? Bueno, yo considero que una pareja se debe de divorciar en el momento que ya no hay entendimiento en ambas partes y que se falta en el respeto. En el momento en el que se pierda la comunicación y el respeto, para que las personas puedan seguir creciéndose y desarrollándose como personas, seres individuales que comparten una vida, en ese momento se tiene que acabar. Si ya no hay comunicación, si ya no hay respeto y se obstruye el crecimiento mutuo. Pienso que se llega al divorcio por falta de entendimiento. No tener claro que en el matrimonio se sostiene con amor, comunicación, lealtad, consideración al otro, confianza. Cuando esto no hay, se rompe el diálogo. Vienen reclamos, inseguridades, imposiciones. O sea, no hay entendimiento. Se llega al rompimiento. Una pareja se debe de divorciar en el momento en que sus intereses ya no son comunes. En el momento en que alguno de ellos está tomando una dirección diferente y ya no conjunta, es el momento para divorciarse porque los intereses no van a llegar a un buen puerto. Yo creo que una pareja debe divorciarse cuando termina la relación sana para ambas partes. Puede haber diversos motivos como falta de comunicación, falta de compatibilidad, falta de amor, gusto físico, deseo sexual. Cuando las personas dejan de tener puntos en común y ven hacia lugares distintos. Considero que no es inteligente mantener una relación tan solo por los hijos, pues muchas veces estos salen dañados más psicológicamente cuando los papás siguen unidos solo por ellos, que cuando se divorcian sanamente. En un momento más, continuamos con Derecho y Más Claro. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro teléfono en cabina 55 84 11 40 85 y para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, visita nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro. Promo estéreo punto com, la señal digital, el punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. Seguimos con su programa Derecho y Más Claro. Recuerda que durante el programa puedes hacer llegar tus dudas o comentarios a nuestro teléfono en cabina 55 84 11 40 85 y para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, visita nuestra página de Facebook Derecho y Más Claro. Amigos, todos estamos en lo que es el intermedio de nuestro programa, estamos hablando de el divorcio, ya hablamos de los tipos de divorcios que hay como es el divorcio administrativo y el divorcio judicial, dentro del que se encuentra también el divorcio mal llamado, comúnmente conocido como divorcio express, que realmente es el divorcio incursado o el divorcio sin expresión de causa. Si nos acabas de sintonizar para que tengas mayor referencia de lo que hemos venido charlando, te recomiendo que descargues nuestro podcast a través de Promo estéreo. Edgar, un poco retomando, ya escuchamos algunas opiniones del público cuando puede suscitarse el divorcio y demás, pero toda vez que es más jurídico este tema, debemos de alguna u otra forma destacar que el artículo 267 del Código Civil para la Ciudad de México establece que a la solicitud de divorcio que le hacemos, la petición que le hacemos a un juez de lo familiar, tenemos que adjuntarle un convenio. Con seis partes. Con seis fórmulas, con seis fracciones. La primera es guarda y custodia. ¿Y a quién o a quién de los padres va a corresponder el cuidado de los hijos en caso de que existan hijos menores o incapaces? La segunda fórmula o fracción. El régimen de convivencias. El régimen de convivencias. ¿Cómo es que al otro progenitor, al otro padre, que no esté bajo el cuidado de los hijos, va a convivir con ellos? Es decir, va a ser cada ocho días, cada quince días, los va a llevar a… Que los hijos no estén al cuidado. Así es, la fracción… bueno, continuamente, porque obviamente los padres, por virtud de la patria potestad, tienen la obligación de siempre procurar y cuidar a sus hijos, pero derivado del divorcio no siempre van a estar viviendo juntos. La fracción tercera platicábamos, o la fórmula tercera, respecto a los alimentos que incluyen, insistimos, es casa, vestido, sustento, habitación, educación… Salud. Desparcimiento, salud. Y bueno, también este tema de los alimentos es cómo habrán de pagarlos y algunas otras… Garantizarlos. Así es, por supuesto, importantísimo ese tema de la garantía… Pero también lo hablaremos en un programa más adelante. Alimentaria, así es. Platicábamos también que la cuarta hipótesis que debemos de adjuntar a nuestra solicitud de divorcio, es el hecho de a quién de los dos cónyuges, si es que es procedente, va a corresponder el uso del domicilio conyugal… Y el homenaje. Y cómo se van a repartir el homenaje, el homenaje que son todos estos muebles que fueron partidos del domicilio. Y finalmente, respecto a las fracciones o hipótesis quinta y sexta, va a ser dependiendo de cuál sea… El régimen… El régimen patrimonial. Matrimonio. Matrimonio. Y la forma, si es sociedad conyugal. En el quinto. La forma y la manera de administrar los bienes. Así es. Y de liquidarlos. Y de liquidar la sociedad conyugal. Ahora bien, ya te platicamos muy, muy rápido cómo es que se debe de formular esta solicitud, pero en sí, qué requisitos debe de tener, cómo es que se elabora, licenciados. Cuéntenme un poco, por favor. Debe de ser un escrito inicial presentado ante el juez de lo familiar, donde narres… Primero, manifiestes que ya no es tu voluntad seguir unido en matrimonio con la otra persona. Ok. Y todos los hechos, ¿no?, en los que basas, ¿por qué? Porque es que ya no quieres seguir unido en matrimonio. Entiendo aquí que primero lo que vas a solicitar del juez es la disolución del vínculo matrimonial. Así es, pero sin duda, como un preámbulo, debes de narrar sucintamente algunos hechos, ¿no? Este fue su programa Derecho y Más Claro. Un espacio informativo sobre asesorías jurídicas, litigios, discusiones sobre temas de importancia y de actualidad relacionados con el ámbito del derecho. Con la conducción del licenciado Víctor Contreras, los esperamos en su próxima emisión. No sin antes recordarles que pueden volver a escuchar o descargar el podcast en la página de Promo Estéreo o en la página de Facebook Derecho y Más Claro. Para ponerte en contacto para alguna asesoría jurídica, también puedes enviar un correo a Atención a clientes, arroba coniprojujuri.com